Bienvenidos a mi canal Nico Rivera Gamer Aquí estamos en Happy Wars Y voy a hacer otra vez en Happy Wars como los quiero mucho, suscriptores Bueno, hace años que no hago de Happy Wars, pero he vuelto Bueno, este es mi berserker, nos vamos a meter en escarabuza Para ustedes de seguro les gustará mucho el arco iris o el crepúsculo Bueno, de seguro extrañaban Happy Wars Pues hemos venido aquí para retar más y ganar más batallas Bueno, ¿vieron el muñequito que estaba arriba de mi berserker? Bueno, es de mi hermano, que es un youtuber también Y que es el... Sebas Gamer Sí, ya lo oyeron señores, Sebas Gamer Los veré jugar Ok Soy comentarista Vamos, Sebas Gamer, ayúdame con tu alma Si no estoy jugando Ay, ok Hemos venido aquí para la gran batalla No ¿Por qué tú no construyes torres? Ah, sí Sí, eso te da magia ¡Quiero ir a la batalla! ¡Estoy muy ardiente! Malgastaste magia Sí, ya sé Muerte Muerte ¿Cuánto tiempo tiene que no subes Happy? No sé, mucho Aprox en meses Creo que cuatro No se enojen conmigo, suscriptores Me enojen si corren ¡No! ¡Yolo! ¿Qué quieres hacer, tipo? ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo controlarme! ¡No! ¡Ah! Las galletas No, no Yo ganaste una Ok, ya Órale Vamos ganando por un buen ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado! Fíjate ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy! ¡Van acá! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Uhú! ¡Ah! ¡Van aquí! ¡No seas gallina! ¡Ni ardilla! ¿A ardilla? ¿A ardilla? No sé Se me ocurrió ¡Uh! ¡Vamos! Lo único que puede hacerte una ardilla es lanzarte una nuez a la cabeza O picarte, ¿no? O picarte, ¿no? Con sus dientes Picarte, no, no tiene pico ¡Ah, sí, es cierto! ¡Morderte! ¡Morderte! ¡Yolo! ¡Morderte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morderte! 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 ¡Soy un Saiyajin! ¡Soy San Goku! ¿Muerto? ¡Sí! Tengo el arito de la suerte ¡Ok! ¡A seguir peleando! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, ya estabas ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡No sepas! ¡Vamos! ¡No nos podemos rendir! ¡Sí puede! ¡Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Si nada más decimos ¿Nos rendimos? ¡Ah! Y que ya vas a morir otra vez ¡Sí, sí! ¡Ay! Estás muerto ¡Oh! ¡Eso fue linchamiento! ¡Porque me enseñan la cola! ¡No me enseñan la cola! ¡No me gusta que me enseñan la cola! ¡Ah! ¡Y ya tiraron de galleta! ¡Yoló! ¡Ah! Sigilosamente voy por el torre Primero me oculto a ver si no me ven ¡Ya! ¡Márale! ¡No manches! ¡Córrele! 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 ¡Ay! ¡Que no me ven! ¡Sí te ven! ¡No! ¡Ay! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Solo es uno! ¡Pelea con un hombre! ¡Ah! 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 ¡No puedo creer un plérico! ¡Ah! ¡No! ¡Es un guerrero! ¡¿Qué te pasa?! ¡Adiós amiguitos! ¡De pacotillas! ¡Estás frito! ¡Ya te van a seguir! ¡Mami! ¡Ah! ¡No sé, el caballo! ¡Alto! ¡Tengo un caballo militar y no lo quiero usar! ¡Ah! ¡U! ¡A! ¡E! ¡I! ¡Au! ¡Ah, sí! ¡Ese caballo que yo usé en el especial mexicano! ¡Adiós amiguitos! ¡U! ¡U! ¡Eso te va a volver! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Y es miño! ¡Voy por mi! ¡Le voy a adelantar! ¡Ya construimos la otra torre! ¡Vamos a la batalla! ¡Rápido! 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 ¡La furia! ¿Y cómo se llama tu equipo? ¡Eeeh! ¡La furia del demonio! ¿Qué crees que ganaría los inmortales que son mi equipo o la furia del demonio? ¡La furia del demonio! ¡Los míos! ¡Es cierto! ¡Porque el mío tiene traje de Capricornio! ¡Ese no es de Capricornio! ¡Ay! ¡Debes saberlo! Capricornio tiene unos cuernos en su armadura ¿Y si mereces ser un caballero de la luz? ¡Dime cómo te dicen en la historia! ¡Au! ¡Au! ¡U! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡No te dicen las vocales! ¡El burro sabe más que tú! ¡Cállese! ¡Oh! ¡Le voy a adelantar! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Chicos! 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 ¡No hay nadie! ¡Uy, uy, uy! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete! Espérense, es que voy a ajustar la cámara, espérense. ¡Ya! ¡Ya la comé! ¡Vamos a la batalla! Bueno, esta ha sido la primera parte de la guerra de Happy Wars! ¡Hasta la vista! ¡Baby!